Estamos en el Jodo de Madoka. Bienvenidos a Enchúlame la Férula. Y día uno tenemos a la paciente. Digamos que a la feliz ganadora. A la feliz ganadora. ¿Unas palabras de la feliz ganadora de Enchúlame la Férula? ¿Unas palabras? ¿La emoción? Me quedé sin palabras. Sí, es bastante emotiva. Tenemos aquí a nuestro asesor de imagen, Fad. Fad. Tenemos a... Jerzy. En diseño. En diseño. Tenemos aquí a los patrocinadores de Office Depot. Office Depot. Y vamos a empezar. Y el Doc está encargado de la logística. Él es el primero. A ver, Enchúlame la Férula. Claro que sí. Esperamos que guarde su teléfono. Tiene unos minutos para pasar aquí. Sí. Vente. ¿Pintemos la pata? Vente, vente. Enchúlame la Férula. ¿Hay noticia? A ver. A ver, mi querida, ¿todavía? No, pero lámeme. Aquí, chóvela aquí. Vas a ver. No, se va a ver muy normal. Y yo todavía no. Primero, suébelo. Primero. Esa es la actitud. Agujetas, porque si no, se te afloja. Hasta arriba, cuate. Hasta arriba, cuate. Votas blancas. También la falda para que combine con las orejotas. Un bonito nudo, cuate, porque no queremos... Ese se va a desatar, házelo más. Y dale otra vuelta. Muy bien. Muy bien. Ya con esto aseguramos la férula. Ahí está el boceto de lo que va a ser el tema de la enchulada. Ah, pero tiene que ser un Nike, ¿no? Un Nike. Un Nike, bueno. Me lo dice, no sé si está. Sí, tiene una cara de así como... Ya. Pero bueno. Vas. Vas. Vas, 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 yo voy a la última. Vas, vas, vas. Ah, yo, yo, yo. Ay, no, que iba yo. Ah, perdón, perdón. Primero las damas. Ah, perdón, mamá. Me gusta el verde. Aquí vemos la Lorelei. Que no sé qué le vas a pedir. No, pero para... A ver, sí hay que traerle, no sé, brillantina y todas esas cosas. Lentejuelas. Shakira. Se pierde el glamour. El glamour. Compa. Le voy a poner, jabita, recuerdo de Toñita. Ah, no, ¿verdad? Por favor, Toñita, ¿escuchas esto? No eres tú, el de Cuernavaca, no. No, no, es otro. Es el de Jojutla o Jutepey. No. Es el mismo, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. Pero no eres tú. Tenemos más talentos que se están agregando a Enchulame la Perula. Enchulame la Perula. Está lo de una profesional en Enchulamito, claro que sí. Va a quedar chulísima. Chulísima. Después de eso, el Justicia jamás se me lo va a quitar. Ya, lo demás es parte. Vamos a pausar esto. Voy a estar en el tapón, vean. Muy bien. Me acerco. Y voy a empezar con las palabras que quiero decir. Saca al poeta que llevas dentro, Yerro. Qué hermosa hueva, decía. Qué hermosa hueva. Qué barbaridades están jugando. Qué hermosa hueva. De hecho, no quería jugar de encontrarte de su voluntad. Por eso no parece tan feliz como debería. Entonces, voy a dar el toque final, por favor. Hierrite, accedo la cámara. Oye, pero tenías otro color, ¿no? Digo, a mí me gusta el azul. Aquí vemos al Fad, a punto de escribirle. Va a sacar su niño, su poeta que lleva dentro. El graffiti que antes... Exacto, vea lo que va a decir. Elo, coma, no sufras, no sufras. ¿Qué? Aquí estoy... ¿Ya todos inscritos? Yo. Ya. ¿Cuál es el cuido? ¿Cuál? ¿El cuido? ¿Vale? Los estoy viendo. Ah, hermano, ¿no es cómo? Vemos que acaba de llegar el hermano Santibáñez. Unas palabras para el noticia, por favor. Bueno, Elo, es importante que entiendas algo, hija. No metas la pata, por favor. Es lo que decimos todos. Tú ya viste cuáles son las consecuencias. Las piedras no se parten con la uña. Mira, está bien que quieras practicar para cuando llegue y le des paz, paz. Pero no con las piedras, hija. No con las piedras, ¿sale? Eso nada más. Era todo. Gracias, Diego. Ok, ok, ok. ¿Eso es todo para algunas palabras? No, ya. ¿Algunas palabras? Para noticieros. Ah, mira. Para... Ah, perdón. Aquí vemos a director Santibáñez escribiéndole también algo a... El noticia. Mejor conocido como el hermano presidente, ¿no? Mejor conocido como el hermano presidente. No, se ve la firma. Agáchese más. No, es que con la venda no se puede bien. Aquí vemos al hermano que le está costando trabajo de agacharse por la sandía que se comió. Perdón, 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 perdón. Ok, ok, ok. Aquí, sí, bueno. Más respeto, sí me comió la sandía. Pues ya, no, lo que llega, lo hice aquí. Ah, buenas palabras para todo lo que se escribió. Gracias, valen mil todos, nunca camina. Te cedo la cámara. Martes a las 7 para verlo de baile. Entonces ya terminamos. Esto ha sido Enchúlame la férula y pues esperamos al próximo ganador. Enchúlame la férula. Enchúlame la férula. Ok, despídense. Martes a las 7 para verlo de baile. Para Enchúlame la férula. ¿Martes? Martes a las 7. Martes a las 7. Martes a las 7. Martes a las 7. Adiós. Adiós.